Una mirada, una sonrisa me seduce a ser cómplice infiel Eres la mujer de mi amigo, no lo puedo creer Una llamada, alguna frase que insinúas sin comprometer Pero a la vez me invitas a algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Eres mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Acariciando locos sentimientos Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que estoy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos de atemé Entre la espada y la pared Otra llamada, alguna frase que insinúas sin comprometer Pero a la vez me invitas a algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Eres mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Acariciando locos sentimientos Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que estoy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos de atemé Entre la espada y la pared 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 Me encuentro acariciando locos sentimientos Soñando estar entre tu piel y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que estoy preso Porque aunque nunca le engañé En pensamientos ya temé Entre la espada y la pared Entre la espada y la pared Entre la espada y la pared